Hola, hola, muy buenas tardes a todas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo aquí voy a hacer una rica y deliciosa comida, muy fácil, muy económica. Voy a hacer unos ricos y deliciosos molotes de frijol, frijol negro. Usted los puede hacer del frijol que guste. Principalmente los ingredientes que vamos a usar, a utilizar. Aquí tengo la maseca, miren, y el agua que puse a hervir para hacer la masa. Estoy dejando que se enfríe un poquito para que se pueda amasar bien. Ahí tengo el frijolito, ya está molido, bien refritito. Aquí tengo la salsita verde también, miren, que le vamos a agregar. Ahí tengo la crema, el queso y los vamos a acompañar con un pedacito de aguacate. Entonces vamos a empezar a amasar la masa para nuestros ricos molotes. Aquí ya le vamos a agregar la maseca aquí en este trastecito y le vamos a ir agregando agua poco a poquito conforme la vaya necesitando. Aquí estamos amasando bien, bien nuestra masa para nuestros molotes de frijol. Y también ahí ya puse el sartén a calentar con suficiente aceite a donde vamos a poner a freír nuestros molotes. Miren, la masa está lista, bien amasadita. Los molotes van a salir bien ricos, bien suavecitos. Vamos a empezar a hacerlos. Aquí tenemos ya nuestros hules, nuestros plásticos en la tortillera. Ahora lo que vamos a hacer es, como siempre, agarrar nuestra bolita de masa. Vamos a hacer la tortillita. Así yo hago mis molotes, es mi manera de hacer mis molotes. Usted los puede hacer en forma de un bolillito enrolladitos, pero así siento que se tardan más en cocer. Entonces yo lo hago de la manera más práctica, que se cocinan más rápido también. Ahora le vamos a agregar el frijolito ahí. Los frijolitos están bien ricos, huelen bien ricos. Si los pudieran oler, están bien refrititos. Riquísimos que están mis frijoles. Ahí le ponemos bien el frijol a nuestros molotes. Entonces, lo doblamos la tortillita, le cerramos y la llevamos al sartén. Ya les muestro. Ahí están friéndose nuestros molotes. Miren, vamos a seguir con todos hasta terminar. Así quedaron de ricos nuestros deliciosos molotes de frijol. Ahora le vamos a agregar su salsita, su quesito y su cremita. Usted le puede agregar lechuga ahí si gusta. En mi caso, el día de hoy solamente los quería con pura salsa, queso y cremita. Ya que la salsa está picosita, le vamos a agregar solamente un poquito de salsita. Aquí a los molotes de frijol. Usted los puede hacer de papa, de requesón, de lo que gusten. Ahí tiene su pedacito de aguacate. Ahí está su quesito. Algo bien económico, pero muy rico, la verdad. Muy rico. Vamos a agregarle su cremita. Unas con crema y otras sin crema. Y así quedaron nuestros ricos y deliciosos molotes. Miren, ahí tienen su salsa, su crema y su quesito. Y están bien, bien riquísimos. Deliciosos. Pues eso era todo por hoy. Muchas gracias, muchas gracias por mirar mis videos. Se me cuidan y que tengan linda tarde. Las veo en mi próximo video. Muchas gracias.